Baby tú me quieres y yo te quiero Si con la mirada nos comemos Este secreto ya nos neguemos Que cuando estás con él muero de celo Si al menos me dieras la oportunidad Todita la noche poderte besar Si al menos me dieras la oportunidad Todita la noche poderte besar Si tan solo supiera lo que siento por ti Que este papel de amigo ya no me queda a mí Si te quedas conmigo te voy a tratar bien Yo no te haré llorar porque yo te sé querer Y tú lo sabes que yo te quiero Que eres mi vida, que por ti muero Lo más bonito en el mundo entero No sé si hay Dios pero eres mi cielo Y tú lo sabes que yo te quiero Que eres mi vida, que por ti muero Lo más bonito en el mundo entero No sé si hay Dios pero eres mi cielo Baby tú me quieres y yo te quiero Si con la mirada nos comemos Es de secreto ya nos neguemos Que cuando estás con él muero de celo Baby tú me quieres y yo te quiero Si con la mirada nos comemos Es de secreto ya nos neguemos Que cuando estás con él muero de celo Si al menos me dieras la oportunidad Y ya, 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 ya Todita la noche poderte besar Y ya, 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 ya Si al menos me dieras la oportunidad Y ya, 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 ya Todita la noche poderte besar Y ya Demasiado tiempo mami yo ya te he esperado Esos besos tuyos me tienen desesperado Baby dime a ver si te quedas con él Pero tú sabes bien que yo soy el indicado Solo dime si y vamos a hacerlo Escápate conmigo y no perdemos Que no haya ni un testigo en este acuerdo Sé que te gusto a ti, vamos a comernos Solo dime si y vamos a hacerlo Escápate conmigo y no perdemos Que no haya ni un testigo en este acuerdo Sé que te gusto a ti, vamos a comernos Que quiero darte lo que él no te da Cantarte canciones al despertar Verte sonreír pero solo conmigo Tú mi favorita y yo tu Camilo Quiero darte lo que él no te da Cantarte canciones al despertar Verte sonreír pero solo conmigo Tú mi favorita y yo tu Camilo ¡No se al menos me dieras la oportunidad! Todita la noche poderte besar Si al menos me dieras la oportunidad Todita la noche poderte besar Loco Corrillo, wow Loco Corrillo, wow Yeah, Full Power Music Full Power Music Yeah Full Power Music